¿Qué podré decirte en el corto tiempo que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte Te di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás, te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios ¿Cómo nos mueve el Teletón? ¿Cómo nos mueve el Teletón? Gracias por sus cartas tan hermosas, me llamo Eric A partir de que cooperé con Teletón, me acerqué a Lito y me sorprendí de la valentía de los niños con cáncer Ahora, soy donador recurrente del Banco de Sangre del Hospital Teletón de Oncología Porque quiero acompañar a los niños en su lucha por la vida Karina nos escribe desde el Estado de México Cada año dono al Teletón Pero creo que eso no es suficiente Así que, este año me inscribí de voluntaria Y estoy feliz con los niños Hola, me llamo Ana Este año organicé una venta de dulces con espectáculo callejero de cantos y bailes Para animar a mi comunidad Aquí en el Espinal, Veracruz Claro, lo hice con mis amigas Hola Mariano, mi nombre es Carla y soy directora de un kinder Este año, en la escuela, hicimos un bazar de juguetes usados Y los fondos de la venta los donamos al Teletón Hola Mariano, soy de Coahuila Y cada año preparo manzanas con tamarindo Que vendo entre mis conocidos para dar un donativo generoso Y muy dulce al Teletón Atentamente, Natalia Así, Teletón nos mueve hoy a ti y a mí Muévete, anímate a conocer el privilegio de amar Y lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas No te limites por lo que digan Sé lo que quieras, pero sé tú misma Ay, si no llega lo que esperabas No te conformes, jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas Como te quiero Mi amor Mi amor Amigos y admiradores Gracias Manuel Gracias Marito Ahora es nuestro turno Gracias Sigamos todos Absolutamente todos juntos Contando todas estas hermosas historias Que nos lleven a dar esperanza Que nos lleven a dar amor a los niños Que nos necesitan A darles rehabilitación Hoy tenemos que construir un CRIT En Baja California Y brindar atención a más niños Organízate ahora mismo con tu familia Si ya donaste Invita a donar a tu familia Si tu familia donó Pídeles que inviten a sus amigos A toda tu comunidad Dona sin ponerle límites al corazón Si todos ponemos un poco más Estoy seguro que llegaremos a la meta Que nos hemos propuesto Y que juntos escribiremos la nueva historia Que hará de México un país mejor Es nuestro turno Manuel Vamos a donar Yo creo que es muy importante Marito Que no negarnos la oportunidad Y el placer y el gusto Que te dan el ayudar a alguien Toda esta gente que lo necesita En el Teletón Nos vas a sentir muy bien Al ayudarlos Gente que lo necesita México es un país fuerte Siempre cooperador Siempre que está Muy a la expectativa De la gente que necesita Y yo creo que este año No va a ser la excepción Un beso muy grande para ti Vamos a donar Gracias Manuel Y a rebasar esta meta Esto ha sido Cuéntanos tu historia Haz tu donativo Acude a tu sucursal bancaria Banamex Levanta el teléfono Dona a través de tu tarjeta de crédito Pero hazlo ahora En el Instituto Culinar Gracias por ver el video Gracias por ver el video